Muy buenas a todos, el día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Argentina vs Japón en este Mundial Sub-17 del Fútbol Masculino 2023 que corresponden al 14 de noviembre, así que este partido será transmitido a partir de las 6 de la mañana hora de México y Centroamérica, a las 7 de la mañana hora de Panamá, Colombia, Ecuador y Perú a las 8 de la mañana hora de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos a las 9 de la mañana hora de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay y en Argentina será transmitido a partir de la 1 de la tarde así que este partido ustedes lo podrán ver totalmente en vivo en Estados Unidos a través de Televisión Abierta por Telemundo mientras que en México tienen la oportunidad de verlo a través de la plataforma de streaming de Beats como también por TUDEN en Televisión Abierta mientras que en España tienen la oportunidad de verlo a través de la plataforma de FIFA Plus tanto en los dispositivos móviles como también dentro de su página web mientras que en los países de Sudamérica para todos los países tienen la oportunidad de verlo a través de Directive Sport en el canal 1610 mientras que en Argentina lo podrán ver en Televisión Pública de Argentina como también en TGS Sport y en Panamá tienen la oportunidad de verla en Televisión Abierta como también desde la propia app de Tigo Sport y la app que les recomiendo para verlo gratuitamente en cualquier parte del mundo es a través de la aplicación de Facebook que con simplemente entrar a la sección de en vivo y poner el nombre del partido ahí encontrarán una serie de transmisiones para que lo puedan ver gratuitamente así que en este momento les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones del grupo D donde vemos que el equipo de Senegal como también el equipo de Japón ambos equipos ganaron sus partidos y tienen 3 puntos mientras que la selección de Argentina le urge poder ganar al equipo de Japón para así sumar 3 puntos y tener la chance de clasificar directamente a la fase de grupo para poder clasificarse la siguiente ronda o sino también tener la oportunidad de clasificar como mejor tercero en este Mundial Sub-17 del fútbol masculino así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao